Los quiero de bailar señores, que suenen las manos hacia arriba, saquen de las manos de los bolsillos, que supo loco lo que toco, la escua, llegó la matriaca, llegó la matriaca, bueno, vamos a bailar, vamos a bailar, que el mundo se va a acabar, dicen, hay que aprovechar. ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está? Mis amigos, yo te encontré a la puerta y conversamos un poquito, bienvenidos a bailar. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te dije, pero sí, te dije que yo me enamoré, de esos rindos ojos y tus labios rojos, que no me daré. Pero sí, te dije que yo me enamoré, de esos rindos ojos y tus labios rojos, que no me daré. Oye, esa canción que lleva, alabar con brazo mi vida, esas tres cositas nada más te doy. Oye, que no tengo por el lugar, esas tres cosas que ofrecen, alabar con brazo mi vida, y nada más te andaba, como dice, Alabar con brazo mi vida, y nada más te andaba, como dice, Alabar con brazo mi vida, y nada más te andaba, como dice, Alabar con brazo mi vida, y nada más te andaba, como dice, Alabar con brazo mi vida, y nada más me equivocas, que no me equivocas, que no me equivoco, que no me equivoco. Llegando estoy, pero no se pierde a cada paso de creer Como a la luz de mi, ojo, al devolver, a esos padres, a esos queridos Ojo de mi amor, culo y santo, campeón, miguelo Llegando amor, imprescindiar mi amor, y la esperanza en mi vida Y no en mi querer, déjame amor Llegando amor, imprescindiar mi amor, y la esperanza en miração endlich, nada, ódeme Porque me evangelizan, además no me challengen La pelea, porque muchos que se odieron, terminaron mas avisos ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¡Ajá! ¡Fuego! Dile con la punta, dile con el pato, dile el plato, dile el cuantos, dile el choque, ¿qué es lo bueno? Podía me golpear, ¿y estamos? ¡Odiable sí, venida, ni creencia! ¡Odiable más ni diferencia! ¡Dile con el bien, bien! ¡Pero qué es lo que hay en mi Ría! ¡Odiable sí, venida! ¡Ise lo digo! ¡Odiable sí, venida, ni creencia! ¡Odiable sí, venida, ni creencia! ¡Odiable sí, venida, ni creencia! ¡Odiable sí, venida, mi creencia! ¿Qué es verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!